¿Estás buscando tu primera experiencia profesional? Queremos que Manpower Group sea tu opción. ¿Te vienes conmigo? Te ofrecemos formarte y adquirir experiencia en tu área de especialidad, dentro de un ambiente joven e innovador, rodeado de un gran equipo de profesionales. De mis prácticas en Manpower Group me quedo con las personas, con lo que he aprendido y con los sentimientos acogidos desde el primer minuto. Es alucinante sentirse uno más y que todas tus ideas se tengan en cuenta. Bueno, y no te saltas ni una clase semanal de abdominales. Hipopresivos, aquella por cierto que me dijiste que me ibas a acompañar. Si estás estudiando, te entusiasmo en las personas y crees en su potencial, únete a nuestro programa de prácticas.